... Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 20 de julio del año 2020. Abrimos con la cortina completamente descontrolada, no sé qué le dio. Hay que hablar con la máquina esa. Tiene arranques temperamentales, por lo visto. Bueno, vamos con los saludos a quienes nos acompañan hoy en la mesa, cada uno en su casa. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, Emiliano. Santiago Soto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, buenos y estos raros en términos climáticos días. Agustín Iturralde, buen día. Buenos días, Emiliano. Buenos días, compañeros. Y Martín, ¿bueno? Buen día, Emiliano. Buen día a todos. ¿Están de vacaciones o no? ¿Están acá o se fueron a algún lado? No, acá. Acá, en Montevideo. En el mismo lugar de siempre. ¿Alguno trabajando en lugar de trabajo ya o no? Martín. Sí, afirmativo, sí. ¿Agustín también? También, también. Ana Laura y Santiago todavía en sus casas. Después se moverán. Yo tengo, sí, yo mixto. Algunos días y otros no, y los lunes es de los que toca casa. Sí, yo teletrabajo a full proyectos. Vamos al primer tema de los que tenemos para charlar esta mañana. El laboratorio ATGEN, uno de los principales centros de análisis de test de COVID-19 en el país, emitió un comunicado en el que sostiene que la situación de la pandemia no se encuentra ni desbordada ni fuera de control. La empresa salió a la opinión pública luego de que circulaba en redes sociales un audio de la directora técnica del laboratorio en el que pide a quienes la escuchan que se queden encerrados porque el avance de COVID-19 se está complicando mucho. Está el foco grande de la médica, que es bastante grande. Hay una tienda inglesa gigante que hoy sopamos de 160 personas que hubiera, había varios funcionarios positivos. No sé si varios o dos, pero había positivos. Había positivos, el Ministerio de la República ya lo cerró. Una pasiva, la pasiva del entrevero también tuvo casos, la cajera era positiva. Hay varios foquitos en varios lados. 33 también se despelotó, parece que un velorio multitudinario que hubo, la paciente que había fallecido de COVID-19 y los familiares que la estuvieron cuidando los últimos 20 días, hasta, bueno, eran positivos y parece que el velorio fue multitudinario, así que me imagino que eso va a explotar de vuelta, ya me llamaron. Así que, por favor, no salgan a ser sociales, quédense encerrados. Luego de que la grabación diera pie a diferentes interpretaciones, Ategen explicó que el mensaje iba dirigido a familiares de la técnica que tienen enfermedades crónicas. El laboratorio lamenta la alarma pública que esta filtración pudiese haber ocasionado y aclara que, en su rol como laboratorio de análisis clínicos, no le corresponde calificar el estado actual de la pandemia ni dar información referente a casos confirmados o brotes. De todos modos, la firma aclara que los casos positivos y sus contactos están debidamente identificados y controlados con un estricto seguimiento epidemiológico por el Ministerio de Salud Pública. Y agrega que, en base al trabajo que viene realizando el laboratorio, ve que la situación no se encuentra ni desbordada ni fuera de control. Ana Laura, tú proponías discutir este caso, este que dio para charlar en el fin de semana. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es tu ángulo? A ver, lo proponía por dos cosas. Uno, el tema en sí mismo, y dos, me parece que un tema más general, que tiene que ver con cómo queda, como palmario en este caso, el desdibujamiento que hay entre lo privado y lo público. O sea, quien graba el mensaje no es la directora técnica de un laboratorio, es la hija de dos padres, población de riesgo, en un caso con enfermedades, por lo que se supo, con además comor y mortalidades, que hace lo que haríamos todos en un caso así, es un poco asustar a tus papás que tienen 70, para que se queden guardados, porque no sé si eso está bien o está mal, pero es como muy humano, no es la directora técnica. Lo que ella erra, y lo digo con mucha humildad y respeto, porque a todos nos pasa y a todos nos va a pasar, es el entender que en el siglo XXI, y en este momento de las comunicaciones, la persona pública y la persona privada son las mismas. Y que hay un segundo ahí, en un grupo familiar, donde alguien cree que aporta, reenviando ese audio a otro grupo, y arranca una cadena que no termina nunca. Y esto está cruzado también por una cosa que la propia OMS ha alertado, lo que se considera la infodemia, que es una pandemia informativa, que mezcla, la gente tiende a creer que solo habla de información falsa, y en realidad se habla de información falsa y verdadera, mezcla, y es esta especie de adicción a la información que en algún punto desarrollamos. Yo soy periodista, creo que la información de calidad es importante para la construcción de ciudadanía, no lo digo desde ese lugar, pero también, o sea, uno escucha ese audio y piensa, si uno se toma 10 segundos, 20, para pensar lo que dice este audio, ¿qué aporta? ¿Qué agrega a la información que es pública y en circulación que puede ayudar a la sociedad, no ya a los padres de una persona puntual? Nada, en realidad no agrega. Entonces, ¿por qué sentimos la compulsión de circular información de forma sistemática? Por varias razones. Una, está estudiado también a quienes trabajamos en temas de desinformación, lo hemos visto muchas veces, porque para estar en el mundo de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería, hay que opinar, hay que estar, hay que producir cosas. Entonces, yo la mando porque así estoy en la conversación, si no, no estoy en la conversación. Y entonces no pienso si eso agrega o no. Así estoy en la conversación. Mandando una, tengo una prima que es la directora técnica de un laboratorio, entonces puedo mandar eso, por ejemplo. Entonces, hay ahí un necesitar estar en el ruido colectivo, que es una compulsión que tenemos todos, añado eso a ver eso. Humildad siempre con este tema, pero que me parece que hay que tomarse el tiempo para pensar si uno aporta o no aporta cuando circula cosas, o sea, sean falsas o verdaderas incluso. Pero vuelvo al arranque incluso de lo que tú señalabas, ¿no? ¿Qué fenómeno tan, uh, tan complejo este? Muy. Por el cual, si las cosas son como se ha explicado, esta técnica le envió un mensaje a familiares suyos. Ella habla de sus papás en el audio incluso. Bueno, ahí está. Y por lo visto, entonces, uno de los familiares decide que eso tiene que circular y lo larga a dar vueltas por el mundo, ¿no? ¿Qué problema con la privacidad de las comunicaciones, no? Sí, yo creo que no hay conciencia de, no sé, prefiero creer que no hay conciencia en el familiar de que eso va a terminar en los medios. Que vamos a terminar acá en la tertulia en perspectiva sentados hablando del audio de la señora. Creo que no hay esa conciencia, porque creo que a veces hay brechas de analfabetismo digital en el sentido profundo del término alfabetismo, ¿no? En entender el impacto de las nuevas comunicaciones. A veces hay brechas generacionales, también. Hay brechas de todo tipo que hacen que una persona no crea que su gesto mínimo multiplicado, digamos, aplicando moral kantiana, llevado a que todos hagamos lo mismo, termina con que el audio circula y estamos en la tertulia hablando de eso. Es un tema del que acá, en perspectiva, hemos hablado más de una vez, ¿no? ¿Qué problema? Porque con una herramienta tan útil como es WhatsApp, el que piensa un poco resulta que no puede poner nada ahí, ¿no? No puede poner ni un texto ni un audio, porque el destinatario, por más de confianza que sea, puede terminar haciendo circular luego ese mensaje, ¿no? En fin, pero quiero escuchar a los demás, porque arrancamos con Ana Laura. ¿Quién sigue? ¿Quién levanta la mano a ver? Santiago. Sí, estaba Martín también. Si no, Martín creo que estaba desde antes. Dale, dale, dale. Además, Martín es el experto en esto. Acá tenemos un abogado dedicado al tema comunicaciones. Dedicado especialmente. Vamos con Martín primero, entonces. Dale, Martín, dale, dale. A ver, yo tengo ahí el problema que a mí este tema me impacta directamente en la profesión. O sea, desde dos puntos de vista. Primero, porque para los abogados siempre la reserva y el secreto profesional es algo muy importante. Y porque aparte por el rubro en el que yo me muevo, y que trabajo más, que son empresas de tecnología, la propiedad intelectual y la confidencialidad son clave, porque son los activos más importantes de empresas. Y el trabajo que hay que hacer en concientizar muchas veces a los trabajadores, incluso a veces a los propios socios o dueños de las empresas, de lo importante que es la confidencialidad, es muy importante. Y es un trabajo de, así como la educación en el manejo de redes y su impacto, también acá hay un tema de educación de lo que es la confidencialidad. Y yo lo que vi aquí en esta directora técnica, que es un cargo jerárquico claramente, más allá de la humanidad que puede tener, es que no tenemos claro que es confidencial. Y en su mensaje hay un montón de detalles que desde el punto de vista por lo menos legal, desde un contrato de trabajo, desde la legalidad, desde lo que dicen nuestras normas, es escandaloso la violación al secreto profesional. Ah, tú empezás antes, tú empezás antes. No tanto en el mensaje de ella, que después otros deciden que circule, sino en la información de su trabajo que ella da a conocer con su mensaje de voz. Exactamente. Si esto mismo hubiese sucedido en Estados Unidos, o sea, el escándalo del laboratorio era de niveles absolutamente graves. Como pasa en Uruguay, y la conciencia sobre la violación de la confidencialidad no es tal. En Uruguay no hay mucha conciencia de eso. Bueno, no pasa nada y terminamos poniendo el foco en otros lugares. Pero acá lo que hay es una brecha de información sensible, información vinculada a la salud, en medio de una pandemia, incluso con nombre propio. ¿Qué quiere decir con nombre propio? Con nombre de empresas, con nombre de lugares, que más allá de la pandemia puede tener afectaciones económicas, comerciales, y todo en un gran melange, diríamos, que no sé si eso es uno o cinco, más o menos. ¿Está? A ver, lo máximo que yo podría decir razonable es, papás, no salgan a la calle, cuídense, ustedes saben en lo que yo trabajo, por favor, cuídense. Eso es como es la máxima información permitida de un audio. Obviamente que uno no quiere afectar a la directora técnica, que seguramente también lo que pasó es que nadie la capacitó a ella en estos temas. Porque estas cosas, si uno no es de un palo. Yo creo que la reserva y el secreto profesional, los actores vinculados al derecho, lo tenemos muy presente, porque sabemos que la información hace daño, y los periodistas. O sea, yo en el otro lugar que he visto reserva, entendía en su máxima expresión, es en el periodismo, cuando uno habla off the record. Realmente hay un respeto que es realmente muy importante. Esos son los dos ámbitos. Luego me parece que habría que hacer foco en intentar que, sobre todo cuadros jerárquicos, directores, gente que tiene cierto nivel y ciertas responsabilidades, entiendan que son cosas delicadas. Bueno, como queda claro con las dos primeras intervenciones, la de Ana Laure y la de Martín, en este caso tiene varias dimensiones. A ver, ¿seguimos agregando otras o volvemos sobre las ya mencionadas? Santiago, ¿cuál es tu punto? Mira, yo, Emiliano, y me parece súper pertinente lo que plantaba Martín y Laura, sobre todo dos puntos de vista. Cada uno agarra los temas desde el punto de vista que les queda. Yo, como que no dejaba de ver como cierta ironía o cierta... En definitiva, el modelo por el cual se propaga un mensaje de WhatsApp y el modelo por el cual se propaga el coronavirus, cambian los parámetros, pero es la misma idea. O sea, muy poquitos contagios o muy poquitos reenvíos del WhatsApp multiplicados, digamos, en una cadena donde no se corta, digamos, donde hay realmente... Genera una difusión exponencial muy rápida de la información en el caso del mensaje de WhatsApp y del coronavirus en el caso del virus. Como que hay una analogía muy clara entre que alguien que trabaja más en los temas epidemiológicos, como la persona que está ahí, debería saber de que de alguna manera con muy poquitos contagios o con una tasa incluso relativamente baja, de que capaz que uno se lo mandó a dos, dos se lo mandaron a dos más, esos a dos más y así sencillamente, y en un momento estamos hablando acá en la tertulia sobre ese mensaje. Me parece igual que no se puede juzgar. La persona se mezcla todo, es cierto, debería haber tenido, debería haber sido más precavida, pero realmente también el nivel de mezcla entre lo público y lo privado que estamos viviendo, por eso mismo, por la facilidad de contagio, de propagación de la información, es un poco escandalosa de cierta manera. Yo entiendo que quizás ella además cometa errores de decirle, aunque sea a sus padres, ni a sus padres debería poder decirle eso, capaz que eso que dice Martín es una perspectiva que ni siquiera se me había ocurrido, digamos más, incluso desde el punto de vista legal, de qué está manejando. No deberías manejarme con tus padres la información privada de dónde son los brotes, digamos, que suceden en tal o cual lado, porque tenés en definitiva una obligación, un contrato que sin duda marca de que esa información no es pública, digamos, una información que existe en tu lugar de trabajo. Pero más allá de eso, digamos, no deja de sorprenderme también o de alarmarme y de preocuparme, a nosotros que nos ha tocado estar también en alguna cosa más pública, cómo cualquier cosa de la vida privada pasa a ser, digamos, un escándalo público y donde esta señora, que es una profesional, no sé, será buena, será regular, será mala, pero está en un laboratorio muy importante, digamos, queda expuesta a nivel social, a un nivel súper, súper amplio y ahí me genera cierta empatía de solidaridad, de decir, pobre, pobre señora, la verdad, la verdad, me genera empatía. Mandó un mensaje, capaz que le erró un poco, pero la verdad que se comió la propagación de este otro virus, digamos, de la desinformación y, bueno, nos llegó a todos por mensaje. Después podemos hablar más sobre la pandemia en sí mismo. Agustín. No, bien, bien, bien cortito. Estoy de acuerdo, creo, con el análisis que vienen haciendo todos los compañeros. Dos cosas que quería agregar. Una, vinculada a lo de Martín, pero a mí la duda que me queda es, conversando esto con un hermano mío que es científico, ¿por qué el laboratorio tiene tanta información? O sea, en una lógica de investigación, el laboratorio debería hacer test anónimos, ya que el laboratorio maneja ese volumen de información, me llama la atención. No parece necesario, no sé, puede haber una explicación de quién toma las muestras, pero en principio me parece que hay como un problema de diseño ahí y que después se continúa por las cosas que comentaba Martín y etc. Las pruebas deberían ser anónimas, no queda claro por qué se maneja tanta información en el lugar donde se tiene que hacer el análisis de positivo o negativo. Y después creo que revela, además de todo lo que dijeron, para agregar una, está pasando una ambulancia, para agregar una faceta más. La ambulancia le pone el toque dramático a la cosa. Esto que todos creo que hacemos en algún momento para analizar el coronavirus, que es un tema que tanto nos importa a todos, que es mirarlo desde nuestro lugarcito del mundo, desde el agujerito de nuestro pantalón, desde el agujerito de nuestra ventana. Y creo que tuvimos varios episodios de esto, cuando fue toda la participación del sindicato médico en la discusión. En otros países se discutió mucho el rol de, bueno, decir los epidemiólogos sean a las personas que tenían que hacer las recomendaciones, viene alguien de la salud mental y da su perspectiva. Creo que el tema es tan complejo y se presta muchas veces para que cada uno, desde el lugar donde le toca, que en general desde algún lugar nos toca a todos, desde la economía, de la política, desde el lugar que le toca, a veces como que hacer un análisis y extrapolar la parte del mundo que yo me expertís, me haría de conocimiento a todos. Y creo que en esto hay un poco de eso, ¿no? Ella, con buena fe, porque creo que, más allá de todos esos errores clarísimos que cometió, no creo que haya tenido mala fe en ningún momento, trata de alertar a sus familiares en una lógica, bueno, ella tiene una parte de la verdad, tiene una parte de la realidad de los test que se hacen en el laboratorio que ella dirige, pero claramente, que no era la intención de ella, la obligación de comunicar está en otro lado de alguien que tiene una mirada mucho más amplia y mucho más global de lo que está sucediendo. Volvemos a Ana Laura. No, una cosa que decía Martín, que es tal cual, pero que yo le agrego una cosa más, y es que es verdad que los periodistas somos un grupo de gente que estamos acostumbrados al secreto profesional, también igual que los abogados, y lo otro es que tenemos menos inocencia sobre, o sea, los periodistas reconstruimos reuniones de tres personas, entonces tenemos, venimos siendo bastante menos inocentes, pre-plataformas, sobre cuán cerrada puede ser la información aun cuando solo hay tres personas en una reunión, aun cuando es tu papá, tu mamá, tu tía, tu prima, es mi familia, porque muchas veces esta conversación termina en, pero es mi familia, ¿cómo no le voy a poder contar a mi familia? Bueno, el secreto profesional implica no contarle a tu familia, de hecho yo como, por ejemplo, como docente, doy una materia al principio de la carrera que se llama Introducción al Periodismo, y pongo ejercicios de este tipo, normalmente, por ejemplo, los típicos de la corrida bancaria, y me ha pasado con alumnos que me dicen, yo no le puedo contar a mi mamá que tiene plata en el banco, no, si vos decidís no publicar una noticia determinada, porque entendés que no deberías, involucra una eventual corrida bancaria, tu mamá no tiene más derecho que el resto a saber que eso va a pasar, si decidiste que el resto no lo sepa, y cuesta, o sea, digamos, es un, como dice Martín, un recableo de la cabeza, aprender a funcionar de esta manera, entonces yo creo que, en ese equilibrio entre lo que dice Santiago, y lo que dice Martín, que es verdad, que ella comete un montón de violaciones, digamos, al secreto profesional, pero creo que es eso, que no tiene formación, y que hay como una inconsciencia ahí sobre, digamos que esto ocurre sin duda, y viene ocurriendo hace años, en los livings de las casas, digamos que el problema acá fue que lo grabó, porque lo atravesó por una plataforma, que lo convirtió en un producto comunicacional, y que hizo que eso se expandiera, pero claramente... Estas cosas pasaban antes, lo mencionan varios oyentes, pero claro, antes lo que circulaba era un rumor, en todo caso, me dijeron que parece que fulanita, que trabaja no sé dónde, dijo, y entonces todo eso quedaba con un manto de duda, obviamente provocaba su daño, provocaba su efecto, pero que estaba en otro plano, ahora está la grabación, está la voz de la persona, y por eso es que conviene pensar muy bien, qué es lo que se escribe, o qué es lo que se dice, en una grabación de WhatsApp, ¿no? Y al estar la grabación también, es un poco lo que decía Agustín, al estar la grabación también, nos parece que está la verdad, también creemos que porque está grabada la voz de una directora técnica, de un laboratorio, entendemos que esa es la verdad, y la verdad en realidad se compone de distintos perspectivas sobre un tema, muchas veces, ella tiene una porción de la información, la verdad no es solamente la mirada desde su lugar, porque hay un montón de cosas que ella no sabe, probablemente, es más, es eso de que sabe cosas que, entiendo por el audio que ella sabe los lugares, porque es la que va a tomar los hisopados, o sea, porque forma parte del equipo que hace el hisopado, interpreto que es porque en Uruguay todos hacemos todo, porque si no es como demasiada la cadena, es donde ella está como en todo. Pero creo que también es muy peligrosa esta nueva, digamos, funcionamiento comunicacional, en cuanto a que porque lo escuchamos o lo vemos en un video, creemos que está la verdad, muchas veces no está la verdad, aunque esté en un video o esté en un audio. Sí. A propósito de lo que planteaba Martín, del enfoque que elegía Martín para el comienzo, tengo acá algún mensaje muy preciso que manda Florencia, lo manda desde Irlanda, además, donde ella vive. Hay mucho desconocimiento sobre cómo tratar los temas confidenciales de las empresas. Por lo visto, en Uruguay hay una carencia seria en esta materia y cuenta su experiencia. Dice, acá, en Irlanda, hace un par de años hice una entrevista para una empresa de Estados Unidos. Antes de entrar a esa reunión, en la recepción, tuve que firmar un NDA, la sigla en inglés, un NDA, en el que quedaba claro que no le podía mencionar ni a mi madre lo que veía o no veía adentro. Las empresas deben entrenar a sus empleados sobre cómo manejar las redes, termina agregando Florencia. Martín. Es así, es absolutamente así. Todos hemos tenido algún enojo de algún familiar cercano porque se entera por terceras partes cosas que nosotros conocemos hace mucho tiempo. ¿Cómo no me vas a contar que fulano? No, obvio que no te puedo contar. A ver, cuando venís a hablar con un abogado es prácticamente la única persona que no te va a juzgar, no va a tener ningún tipo de compromiso y va a guardar absoluta reserva. Si quebramos eso, quebramos todo. A los periodistas les pasa algo muy similar. Manejan una cantidad de información imponente y deben publicar el 10, 15, 20% de toda la información que manejan. Y ahí hay un sistema de confianza clave. Bueno, en Uruguay no tenemos esa conciencia y a nivel empresarial la hay poco también. En un laboratorio que maneja datos sensibles vinculados a la salud, les diría, porque ese laboratorio va a hacer exámenes de muchas cosas, como todos los laboratorios, no solo de coronavirus. Exámenes de enfermedades de personas. Tenés tal enfermedad, no tenés tal enfermedad. Hay gente que es pública, hay gente que trabaja en medios, hay deportistas que se hacen exámenes. Entonces, el nivel de reserva es muy grave. Si no, imagínense que una directora, no esta, pobre, que yo también le tengo empatía y cayó en la desgracia de las redes, básicamente. Pero de cualquier otro lugar que salga un empleador y decir, no, saben que hoy tal deportista se hizo exámenes de tal enfermedad y dio positivo. O sea, entonces, yo creo que este episodio sirve para dos temas. Para recordar que tenemos que tener reserva y confidencialidad y que hay alguien que puede romper esa reserva y confidencialidad. Pero no es cualquiera, es quien tenga la visión y las facultades para hacerlo. Y por otro lado, y acá me salgo más del abogado, creo que el episodio tuvo un efecto positivo. Que es que el afloje es generalizado notoriamente y nos sirvió para asustarnos un poquito. Sí, eso lo dicen algunos oyentes. Eso lo marcan también. Pero a ver, volviendo al tema este de la reserva, la oyente Florencia que yo citaba recién utilizaba una sigla NDA, del inglés NDA, NDA quiere decir Non Disclosure Agreement, ¿no? Acuerdo de no divulgación. Esa es la denominación de ese tipo de pactos. Más que pactos, son una imposición, ¿no? Diríamos que es un documento estándar que básicamente en gran parte del mundo no puedes hacer nada sin firmar un NDA previamente. Bien. Es un documento muy estándar pero que es ampliamente reconocido. Bueno, y después tu intervención ha dado lugar a otro tipo de repercusiones, Martín, tengo a varios profesionales fastidiados. Por ejemplo, Julio dice, no estoy de acuerdo de que solo los abogados y los periodistas tengan claro el tema de la confidencialidad. Yo soy ingeniero y en todos mis trabajos siempre he tenido muy claro este asunto. también sé que lo tienen otros colegas. Después tengo el mensaje de Luis que dice, acabo de escuchar que los psicoterapeutas no han sido incluidos entre las profesiones que en términos generales respetan la confidencialidad de manera muy puntillosa. No quise dejar a nadie afuera. Te quedaste corto en la lista, Martín. Santiago, y creo que hay algunos más todavía. Tengo una lista de profesionales desesperándote, Martín. Están todos incluidos. Todos los que sientan este deber, sin duda que, a ver, todo lo que es el psicoanálisis y todo lo que se da, obviamente que es máximo nivel de reserva, obviamente. No los puse sobre el tapete porque no los tengo en mi, digamos, en mi diario vivir. Pero sin duda que hay otras profesiones que también. Volvemos. Ahora con Agustín. No, yo creo que estas múltiples facetas que tiene el tema sirven para ver el manejo, lo complicado que ha sido en todo el mundo, el manejo de la información en este tema y la centralización de la información en este tema, ¿no? Es una discusión en cada gobierno y en cada país que uno lee las noticias, la centralización de la información y cuán leal o no leal es que la oposición política, bueno, en el caso del Uruguay hubo un episodio muy claro con el sindicato médico, vuelve a abrir la discusión de, bueno, una voz única, la voz tiene que ser única en el marco de una crisis o es legítimo que otros actores que tienen desconfianza, que no es el caso particular, ¿no?, pero se vuelve, que tienen desconfianza o tienen matices, salgan a marcar la cancha y a decir, no, no, deberíamos hacer otra cosa que no es lo que estamos haciendo. Es una discusión que está muy presente y poco resuelta en otros países también. Y bueno, en Uruguay creo que se resolvió por la vía de los hechos porque el gobierno marcó una línea, le fue bastante bien en materia sanitaria y eso desacreditó un poco a las voces que habían salido como a, al principio había sido bien de polarizar la tensión, no había buscado polarizar con el gobierno. Pero, pero si no hubiera sido así, quizás no, no, el gobierno hubiera triunfado tanto como triunfó en cuanto a imponer su voz. Bueno, ¿y Santiago? No, a ver, primero, creo que el sindicato médico de Uruguay no lo hizo, no lo hace en su rol de oposición, en todo caso, lo hace en su rol de profesionales de la salud y la opinión que se tenía. Quiero decir que la información científica también que había en el momento no necesariamente daba de que el camino que efectivamente seguimos y los resultados que tuvimos fueron los correctos. De hecho, en otros países se siguieron estrategias como la de Uruguay y terminaron muy mal, digamos, Suecia, el caso más claro. No, no, pero hay una diferencia, ojo, esa comparación, Santiago. Que se hablaba en su momento, no, no, lo que digo es, en el momento se dio una discusión sobre ese tema, no me parece que sea una cosa de polarizar ni que haya que catalogar al sindicato médico en esos términos. De acuerdo, no quise catalogar la comparación de Uruguay-Suecia me pareció que no era correcta, nada más. No, a mí no me pareció correcto que el sindicato médico se ponga en la oposición como una cosa de polarizar. Pero, pero bueno, me parece, volviendo al tema, volviendo al tema original del mensaje, en este caso, aparte era un mensaje que era cierto, pero la gente comparte y sobre esto, en estrategia, sobre todo en campañas políticas se utiliza mucho, lo vimos mucho en la última campaña, incluso audios con contenidos que eran claramente falsos. o sea, la gente compartió en este caso un, digo, y para todos lados, lo que digo también es una advertencia, está bien, sobre el emisor del mensaje, pero también sobre nosotros mismos, creo que ahí Ana Laura lo planteaba bien, o sea, realmente la gente comparte niveles de, una cosa era compartir el chismerío, otra cosa es compartir algo que parece tener prueba, que creo que eso es lo que las redes sociales muchas veces generan, uno parece que está enviando la prueba de que algo es efectivamente cierto de esa manera y de esa forma se comparten y se difunden cosas, para poner un ejemplo, en la campaña electoral de Brasil, ¿se acuerdan? se hizo muy famoso que repartían y la gente lo compartió y creía que era cierto que repartía, que se repartía en un lugar donde había sido, creo, gobernador el candidato del PT, se repartían penes en miniatura que hacían que los niños jugaran con ellos, o sea, cosas realmente, absolutamente, pero partían de, bueno, la gente quería creer eso y lo difundía, lo difundía, entonces yo creo que también es una advertencia, en este caso es un audio verdadero, digamos, en el sentido de que fue originado por una persona que estaba contando algo de su situación, ¿cierto? Pero también es una advertencia sobre la cantidad de bolazos que circulan a nivel social y que compartimos y que difundimos y que creo que en un momento también aprovechando que estamos con la audiencia que está atenta sobre estas cosas, en eso somos todos, somos todos un poco responsables, digamos, en el sentido de que a quién no le ha pasado compartir algo que después tiene que echar para atrás porque no es cierto o que entra en estas dinámicas o que cree algo que quiere creer, digamos, y ve algo de evidencia en ese sentido y todavía encima se lo reenvía a los demás y creo que también es una advertencia a nosotros mismos además de, digamos, de todo el debate sobre el emisor y sobre la confidencialidad de esta persona. Ya volvemos, seguimos en la tertulia de este lunes, hay otros temas que creo que vale la pena discutir.